Dragon Ball es una de las franquicias más queridas a nivel mundial y por supuesto no podía faltar su existencia en el terreno de los videojuegos, a través de los años muchos han tratado de recrear la experiencia de las épicas batallas que caracterizan a esta serie, logrando formarse grandes exponentes como lo sería la trilogía Budokai o Budokai Tenkaichi y últimamente la saga Xenoverse, pero de entre todos estos hay uno que se destaca por su fidelidad al contenido original, con un estilo de peleas tradicional japonés que desde su lanzamiento en 2018 hasta acá 2022 sigue generando emoción entre los jugadores y altas expectativas para una segunda parte o contenido de pago para la primera, estoy hablando de Dragon Ball FighterZ, una leyenda viva creada por el estudio especializado en juegos de peleas Arc System Works, responsables de otras leyendas como Guilty Gear y Blast Blue y últimamente Granblue Fantasy Versus serían contratados por Bandai Namco para realizar el videojuego definitivo de Dragon Ball. Antes de continuar te pido que me apoyes con un flamante pulgar arriba para que el algoritmo de YouTube nos permita llegar a más personas, una vez dicho esto proseguimos. Con un diseño artístico de personajes completamente basado en el manga y anime originales, este mundo fue recreado bajo el motor gráfico del Unreal Engine 4, entregando extraordinarios resultados con una paleta de colores vívida y efectos de batalla que emulan la experiencia a la perfección, mientras que en el aspecto de su gameplay Arc System Works, a diferencia de otro gran clásico suyo, Blast Blue, reduce la curva de aprendizaje simplificando sus mecánicas de batalla. En Blast Blue cada movimiento de tu combo lo haces manualmente, es decir patada débil en diagonal, luego dos veces golpe bajo, golpe fuerte en media luna para levantar, patada fuerte en diagonal de frente, dos patadas normales, especial. En Dragon Ball FighterZ puedes decir que es lo mismo, pero menos complicado, ya que muchos de estos combos se pueden realizar machacando botones, otorgando una experiencia digerible para cualquiera, llegando a crear incluso un modo más simplificado aún, para los jugadores novatos que quieren desencadenar grandes combos con poco esfuerzo. Aún así, Dragon Ball FighterZ no es una experiencia digerible para un público casual, Arc System Works como en la mayoría de sus juegos, le ha brindado la posibilidad a los más expertos de realizar combos brutales con tiempos precisos que solemos ver en el competitivo, llegando a crear incluso cadenas infinitas, con una banda sonora que, puede decirse, cumple perfectamente con su función, porque como ya sabemos, el estilo que adopta Dragon Ball FighterZ en su concepto más clásico, es una batalla tipo Marvel vs Capcom o King of Fighters, algo que en sí mismo eleva la calidad de esta entrega, ya que como en las viejas glorias de Dragon Ball, durante la era de los Budokai Tenkaichi, en la PlayStation 2 y Wii, podías formar equipos clásicos de los tres Super Saiyajin más fuertes, los tres villanos más fuertes, los tres humanos más fuertes, los tres androides más peligrosos, los tres malotes más poderosos de las películas de Toei y así. Digamos que el significado para el jugador va mucho más allá de un simple 3 contra 3 estilo Marvel vs Capcom, que resulta mejor aún cuando te invade la adrenalina al momento de quedar uno contra tres, uno pensará que en esas condiciones lleva todas las de perder. Sin embargo, tanto los atributos del peleador que queda, así como los potenciadores, incrementan su rendimiento para hacer posible el milagro. En otras palabras, el juego no te castiga por perder a tus dos combatientes y te da la oportunidad de remontar en una gloriosa victoria. Si bien este punto en la jugabilidad parece muy injusto, tiene su encanto como una representación de esas sacadas de guión del trasero donde el protagonista le gana al malo de turno sin importar que sea entre 3 a 4 veces más poderoso que él porque le sale un power up de la nada que lo vuelve prácticamente invencible, es decir, el poder del guión. Otro gran detalle que incluyó Arc System Works son las clases entre peleadores, aunque puede decirse que con cualquiera puedes formar combos infinitos, habrá quienes se especialicen en los combos formando cadenas increíbles pero haciendo poco daño y habrá otros, los pesados que aunque generando pocos golpes te harán exactamente la misma cantidad de daño pero no tendrán elementos para continuar la cadena, al menos no en circunstancias normales porque como dije hace un momento todos son capaces de crear combos infinitos. Por último existen los personajes equilibrados, aquellos que se encuentran en un punto medio entre el pesado y el ligero y que te harán exactamente el mismo daño, aparentemente este dato no te sirve para nada saberlo, pero durante la batalla muchas veces cambiarás de personaje para continuar con la cadena y es allí en donde tienes que tomar estos elementos en cuenta, porque si por ejemplo comienzas con un personaje pesado, normalmente estos no tienen la posibilidad de continuar la cadena en el aire, pero los de ataques rápidos y ligeros sí, que una vez estampado su oponente contra el piso al terminar el combo aéreo puede utilizar una asistencia para volverlo a levantar y castigarlo nuevamente en el suelo para rematarlo con ya sea un ataque super destructivo o varios ataques destructivos simples, que a la larga si también consideramos el spark, que es un potenciador que te da la posibilidad tanto de sanarte como de pegar más fuerte, puede causar mucho daño y generarte una ventaja crucial. Los modos de juego de Dragon Ball FighterZ están divididos en la experiencia offline y la experiencia online, empezando con la offline contamos con el ya clásico modo historia, que básicamente es una introducción al universo de Dragon Ball FighterZ, cuyo enemigo único creado para este juego, la BioAndroid 21, en cuyo cuerpo yacen las células del mismo Majin Buu, ponen problemas a nuestros héroes que, ya saben, argumento típico de películas de Dragon Ball de Toei Animation, el modo arcade en el que puedes desbloquear a los personajes de Goku y Vegeta Super Saiyajin Azul y al Android 21, el modo local, que como ya sabemos ofrece peleas contra la computadora u otras personas, que van de uno contra uno hasta tres contra tres, es de regla que para cualquier juego de peleas el modo entrenamiento tiene que estar. También contamos con el modo repeticiones, donde puedes ver las replays de los jugadores más experimentados en el competitivo de Dragon Ball FighterZ o tus propias partidas guardadas, en cuyo caso, al final de una partida puedes aplicar el save o si eres muy olvidadiza u olvidadizo, simplemente con ir a opciones y poner guardada automático se soluciona el problema. Y si quieres pasar la bomba con tus amigos en un fin de semana, también tenemos el ya reverenciado y clásico modo torneo. Además, para la versión de Nintendo Switch, Fighters cuenta con el modo de conexión local, donde más de una consola se conectan vía Bluetooth para jugar así en su propio sistema. Pasando ahora al modo online tenemos el típico lobby, donde los jugadores corren en tiempo real por la sala, dando la posibilidad de formar grupos entre jugadores presentes para hacer combates amistosos, además del clásico modo exclusivo de partida clasificada y partida informal, en donde antes de cada partida te pedirán seleccionar a un equipo predeterminado o a uno que formes por tu cuenta, en cuyo caso tendrás que registrar, para que en posteriores partidas simplemente esté al alcance de un clic. Sin embargo, existe un gran defecto en el online de Dragon Ball FighterZ, y es que en el competitivo, para no perder puntos, te puedes salir sin ser amonestado más que con una marca morada, que indica que tu oponente es un desertor. El problema está en que Bandai Namco no lo castiga, no le quita puntos y peor aún, al ganador de la partida o al menos el que tenía la ventaja antes de que el desertor se saliera, no obtiene puntos a cambio, y esto puedes hacerlo mecánicamente y subir de forma artificial en la clasificación, o por lo menos no bajar, cosa que resulta muy útil para aquellos que no quieran perder prestigio o un rango determinado, si me permiten decirlo una auténtica basofia. ¿Por qué simplemente no lo arreglan? Bueno, asumo que Bandai Namco piensa que muchos jugadores abandonarían la experiencia si se pusieran a castigar a los desertores. A estas alturas del video ya podemos deducir que no todo lo que existe en Dragon Ball FighterZ es bueno, de hecho el videojuego tiene sus defectos y que defectos son los que nos vienen, porque en sí no es un problema que tengan los desarrolladores, no es negligencia ni tampoco es que no tengan idea de lo que están haciendo, aquí directamente es Bandai Namco la total responsable, ya que al ser un videojuego de peleas, aún siendo Dragon Ball FighterZ, es difícil hacer que la gente mantenga el interés y por esa misma razón Bandai Namco, como en la mayoría de sus juegos, implementa temporadas de DLC, esto para que el usuario al poco tiempo regrese a probar la novedad. Y aunque Dragon Ball FighterZ tiene un buen sector de jugadores fieles, el objetivo de una compañía siempre será expandir sus horizontes. Sin embargo, la forma tan agresiva en que Bandai Namco lo hace, provocó que de lanzamiento recibiéramos un número tan reducido de peleadores en comparación a otras entregas de Dragon Ball, con un total de 24 personajes. Y solo para que tengan una idea, con la ampliación de los DLC se incluirían 20 personajes más, para dar un total de 44. En cuya lista tenemos a personajes como el Maestro Roshi, Super Baby Vegeta, Yanenba, Broly de las películas de Toei, Broly de Super, Bardak, Goku Base, Gogeta, Cooler y esto sin contar con los paquetes de música original de la serie para su disfrute en Fighters. Por otro lado tenemos los escenarios, si bien la cantidad de personajes aumentó considerablemente, los escenarios prácticamente no lo hicieron. Me parece que solo se añadió la arena del torneo galáctico, de allí en fuera existen tantos entornos que pudieron ser recreados, pero sencillamente el equipo lo omitió por completo, y lo considero en ese sentido un potencial desperdiciado, porque había tantas locaciones que pudieron usarse para incrementar la experiencia. Más visto y considerando que los escenarios del Dragon Ball son cambiantes dependiendo de las técnicas que usemos para derrotar a nuestros oponentes, en una saldrán disparados a otros escenarios, atravesando todo lo que se encuentra a su paso, y en otra serán consecuencias producto de sus grandes poderes, haciendo explotar todo lo que se encuentra a su alrededor. Eso sí, para conservar las faltas del Dragon Ball, Arc System Works y Bandai Namco se dedicaron a ponerle al juego toneladas de fanservice, que podemos apreciar desde la presentación de los peleadores antes de iniciar cada batalla, pero sobre todo en las cinemáticas finales cuando se aplican ciertas condiciones, escenas que rememorarán momentos clásicos en la historia de Dragon Ball, algunos fieles a las series, otros alterados a propósito como fanservice. Y bueno, ahora que hemos hablado del juego en un nivel general, pasemos a analizar cada una de sus características, gráficos, jugabilidad, rejugabilidad, maniobrabilidad, dificultad y música, para después darle una calificación total sumando todos sus apartados. Gráficos En el diseño de sus personajes, Dragon Ball FighterZ hace un gran trabajo, sus expresiones de furia, dolor y emoción, están claramente reflejadas e inspiradas en el trabajo original de Akira Toriyama. Las animaciones y técnicas especiales son una carta de amor hacia Dragon Ball, sin mencionar que los efectos causados por los devastadores ataques son brutales, detallados y coloridos. Sin embargo, no podría decir lo mismo de sus escenarios, ya que en varios casos, tanto su diseño como sus texturas no corresponden al nivel de detalle con el que crean a los personajes y eso pierde parte de la experiencia, aunque no es un factor en el que te centres ya que estarás muy ocupado batallando, pero al momento de ver las repeticiones, créeme, lo notarás y por ese detalle alejan al juego de la calificación perfecta. Se lleva un 9 Jugabilidad Realmente no hay mucho de lo que un usuario pueda disfrutar de la experiencia para un jugador. El modo historia, a excepción de su antagonista, podríamos decir que es completamente desechable, no memorable. Y aunque el arcade, el modo torneo y el entrenamiento son experiencias clásicas, muchas veces querrás saltarte eso y probar tus habilidades directamente en el juego en línea, aunque no debemos subestimar el tiempo que te la pasarás en el modo entrenamiento si es que quieres llegar lejos en la clasificación online. Para los casuales, esto no tendrá tanto sentido e inmediatamente irán al modo de jugador local o al multijugador casual, por lo que honestamente, a la experiencia offline le daría un 8 Rejugabilidad En este apartado definitivamente se lleva un 10, y no lo tengo que pensar. Desde las partidas amistosas de grupo, combates informales, que es precisamente allí en donde te encontrarás a los grandes monstruos del Dragon Ball FighterZ y por supuesto las partidas de clasificación. En ellas ganarás dinero del juego para canjear artículos como lo serían, personajes de lobby, cambio de color en los trajes, títulos para tu tarjeta de personalización online, así como tener la posibilidad de ver las repeticiones de los jugadores más aclamados del momento. Como dije al principio de este apartado, se lleva 10 absoluto. Maniobrabilidad En este apartado sencillamente el juego tiene que responderte de la manera adecuada, de lo contrario no desencadenarás los combos brutales infinitos con el que cualquier jugador sueña con realizar. Los controles de Dragon Ball FighterZ son suaves, precisos y elegantes, nada más que argumentar, se lleva 10 absoluto. Dificultad Aquí no puedo decir que la inteligencia artificial sea débil, si tú la pones a su máximo de capacidad te dará una paliza, lo que es característico de los videojuegos de pelea de Arc System Works, ponen la vara muy alta si es que quieres irte por la grande en el online, considéralo un examen por pasar tanto tiempo en el modo entrenamiento, aunque como toda computadora en estos casos es muy agresiva y al ser agresivo dejas descubierta tu defensa, por lo cual con el tiempo suficiente comenzarás a ver huecos que puedes aprovechar para castigar a la CPU, aun así esto no es sencillo y muy probablemente llegarás a Super Saiyajin fase 3 en la clasificación de jugadores antes de que puedas dominar a la perfección la dificultad que te ofrece la computadora, en ese sentido se lleva otro 10 absoluto. Música La banda sonora de Dragon Ball FighterZ se siente como una experiencia acogedora, pero sin rayar en lo épico, ambienta muy bien la ocasión, pero le falta algo más para ser genial, aunque cabe destacar que entre sus temas existen varias composiciones pegadizas, al revisarlas todas te encariñarás con dos, tres o con hasta cuatro, en ese sentido hace un muy buen trabajo, y como yo soy de los que cree que la banda sonora es la representación del alma del juego, puedo decir en términos coloquiales que su alma está buena, se lleva un 8. Música Al final tenemos una calificación general de 9.1, Dragon Ball FighterZ es una joyita en todo sentido, sin embargo limita mucho su potencial al estar anclado a los DLC masivos, sin mencionar que muchos integrantes en la plantilla de Dragon Ball FighterZ son Goku, Goku Niño, Goku Base, Goku Super Saiyajin, Goku Super Saiyajin Dios Azul, Goku Ultra Instinto, Goku Fusionado 1, Goku Fusionado 2, Goku Fusionado 3, Goku Padre, Goku Malo, esperemos que para la próxima entrega de Dragon Ball FighterZ, si es que existe una, se limiten a un solo Goku que se pueda transformar en todas estas versiones, otros elementos que faltaron y este es simplemente mi opinión personal son los choques de aquí, transformaciones en pleno combate, bueno, prácticamente todo el fanservice que tiene Dragon Ball Z Kakarot, pero eso es un análisis que podrán encontrar en mi canal y cuyo enlace dejo en el comentario fijado para este video, nos veremos en futuras entregas aquí en Starging Games y no olviden dejar su flamante pulgar arriba para que el algoritmo de YouTube nos haga llegar a más personas, yo soy Starging y que tengan felices juegos, porque la TV también es gamer, un abrazo, beso para todos y... chao. ¡Suscríbete al canal!